Y ahora sí nos vamos a conversar con Sebastián que tiene un importante invitado para analizar ciertos temas de política y por cierto este primer año de mandato de la Presidenta. Hola. ¿Qué tal? Claro que sí. Vamos a seguir conversando sobre política sobre este primer año de gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet y también sobre el efecto que ha tenido el caso Cabal que marca precisamente un hito dentro de este primer año de gestión. Fíjate que un 81,4% de los chilenos cree que el caso Cabal afectó uno de los principales atributos que presenta la Presidenta Bachelet, su credibilidad. Ese es uno de los resultados de una encuesta elaborada por la Universidad Central que vamos a abordar a continuación entre otros temas con el decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Central, Marco Moreno. Marco, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias Sebastián por invitarnos a nuestra bonita casa. Nueva casa. Bienvenido, cuando quiera. Gracias. Marco, esta encuesta nos muestra algunos resultados bien interesantes. Algunos sobre la evaluación de los políticos, sobre el financiamiento de la política, pero me gustaría detenerme primero en el impacto del caso Cabal. Porque la credibilidad es uno de los principales atributos que mostraba la Presidenta Bachelet y aquí sale muy dañado según los encuestados. 81% dice que afectó este caso su credibilidad. Y es consistente con otra serie de estudios que se han hecho y que están mostrando de manera evidente que se ha ido erosionando después de un mes de que se conoció el caso Cabal, casi. Uno de los atributos más importantes de la Presidenta que es la credibilidad y la confianza. Estos atributos, a pesar de los problemas que había tenido su gobierno con la tramitación de reformas importantes, como la tributaria, como la educacional, no habían tenido tanto impacto. Sin embargo, el caso Cabal en un mes, desde que se conoció esta noticia el día 6 de febrero hasta hoy, ha generado un fuerte impacto sobre esa base y sobre ese atributo tan importante para un líder como es la credibilidad. Y este estudio lo muestra justamente. Parece como un golpe debajo de la línea de flotación de la Presidenta porque era lo que la sostenía en el fondo. Exactamente. Y su discurso, el discurso de su gobierno, que apuntaba en una dirección de, digamos, establecer los temas de la igualdad, terminar con la desigualdad, la influencia de los poderosos. Justamente la gente creía, no siento en ese discurso, porque quien lo planteaba, la Presidenta Bachelet, tenía un capital muy importante en ese ámbito. Y eso fue justamente lo que se erosiona, lo que comienza a desgastarse con el caso Cabal y sus consecuencias. Andrés Saldívar el fin de semana decía que esto podía ser irreversible o que había causado algo que podía ser un daño irreversible para la Presidenta. ¿Crees que es así? Hasta ahora se ha demostrado que el tema, lejos de haber concluido, sigue estando presente muy fuertemente en los medios de comunicación y en la opinión pública. Y efectivamente sigue desgastando esos atributos. Es como un pantano, ¿no? Todos los días estamos conociendo algo nuevo. Ayer una querella del comprador, finalmente, de la sociedad cabal de estos terrenos. Y eso hace que, por más que el gobierno trate de cerrar este capítulo, trate de poner fin al tema, sigue estando muy fuertemente en la opinión pública como un tema complicado para la Presidenta y su gobierno. ¿Qué puede o qué debe hacer la Presidenta o el gobierno en general para poder cerrar definitivamente este tema y evitar que siga dañando su atributo? Y sobre todo la ejecución del programa de gobierno, que es lo que tiene que seguir avanzando. Yo hubiera esperado que, por ejemplo, ayer se hubiese sido mucho más presente y la Presidenta hubiera usado su liderazgo para llevar adelante este proceso de reformas que hay que impulsar para mejorar o poner transparencia en la relación entre política y dinero. A raíz del Consejo Asesor, dice. A raíz del Consejo Asesor. Creo que el Consejo Asesor, si bien es una instancia importante, tiende un poco a dilatar, tiende un poco a dar una señal confusa respecto de lo que se va a hacer. Son 45 días para que estudie propuestas. Los académicos nos gusta mucho eso. Ese comité está bien para hacer un seminario sobre el tema. Pero no es para ofrecer respuestas porque son 45 días y después 40 días más para preparar proyectos de ley. Yo hubiera esperado que la Presidenta hubiera usado su liderazgo para enfrentar este problema de manera efectiva y oportuna. Están presos empresarios, miembros de la Iglesia Católica. Es decir, hay una situación de crisis que uno hubiera esperado una reacción de un tipo distinto, con un sentido de la urgencia mayor. Y sin embargo, vemos que esto de alguna manera tiende a poner un compás de espera, un paréntesis, que la ciudadanía a lo mejor no va a entender y no va a comprender que no se resuelvan y no se aborden los problemas de una manera categórica. Y la gente precisamente desconfía o está en una situación de muchísima desconfianza, no solo hacia la Presidenta y al Gobierno, sino que a los políticos en general. Otro de los resultados que me llamaba la atención de esta encuesta es que la mayoría, un 78%, cree que se financian ilegalmente, que todos los políticos financian ilegalmente sus campañas. ¿Qué significan estos números, esta desconfianza para este comité asesor y para esta urgencia de la que tú hablabas en materia legislativa? Significa que habría que enfrentar este problema de una manera distinta, a lo mejor como se va a hacer. Yo creo que, te insisto, no me parece que sea el camino a lo mejor necesariamente este de poner este paréntesis, un poco bajar la atención sobre el tema a través de este Consejo Asesor, que va a estudiar algo que todos conocemos y algo que la sociedad chilena también percibe. Los diagnósticos están hechos, existe información, existe información comparada a nivel mundial, no vamos a descubrir la pólvora con esto. Por eso es que es lo raro. Y lo que sigue haciendo justamente Sebastián es acrecentar la desconfianza. Lo que se ha instalado en Chile en los últimos meses es una situación de desconfianza que es peligrosa. Finalmente las democracias terminan erosionándose cuando la gente no ve en sus liderazgos y no ve en las instituciones políticas la solución a sus problemas y busca por fuera del sistema soluciones. No el clásico fenómeno del populismo en América Latina y en otros países donde la gente busca por fuera del sistema soluciones porque no ve confianza en quienes dentro del sistema ofrecen respuestas efectivas a los problemas que enfrentan los ciudadanos. Y de hecho la propia presidenta al momento de presentar este consejo asesor lo destacaba, ¿no? Es necesario abordar este tema ahora porque uno de los pilares de la democracia es precisamente la confianza de los ciudadanos en la clase política y en el sistema. Y acá también en esta encuesta se destaca que no hay confianza en la justicia. Y ese es otro punto bien relevante y bien sintomático de lo que estamos viviendo. Claro, el estudio nosotros lo hicimos antes de que el día sábado se conociera, digamos, el resultado finalmente del juez. Yo creo que eso fue instalar un precedente importante. Yo creo que en Chile hoy día son en la justicia y son los medios de comunicación quienes están ejerciendo un verdadero control sobre los políticos. Los partidos políticos, los partidos políticos no están haciendo una auto-evaluación y no están auto-regulándose, sino que son dos instituciones distintas como la justicia y los medios de comunicación quienes efectivamente están colocando hoy día la vara respecto de lo que se debe hacer y no se debe hacer en términos del funcionamiento adecuado de la democracia. Por eso me parece que la Presidenta de alguna manera da una señal confusa al trasladar el poder a un comité asesor de que ofrezca respuesta a este problema. Que no va a ser resolutivo tampoco. No va a ser resolutivo porque va a tener que proponer proyectos o materias de legislación que van a tener que discutirse en el Parlamento. Los parlamentarios son los que están más preocupados. Acaban de aprobar hace un par de días la legislación que va en este mismo sentido. Y por eso te decía que hay una señal confusa aquí que no queda muy clara respecto a qué es lo que se pretende hacer. Marco, sin duda que el caso Cabal y todas las consecuencias que ha traído marca también el cierre de este primer año del gobierno de la segunda mandato de la Presidenta Bachelet. ¿Cómo evalúas tú este primer año y qué es lo que viene hacia el segundo año considerando este cierre? Porque de alguna manera modifica la agenda del gobierno también. Sin duda había sido un año que terminaba muy bien desde el punto de vista legislativo, con proyectos importantes. El caso Cabal viene a empañar y el caso Penta empañar eso fundamentalmente porque le pega, como tú decías, en la línea de flotación de lo que era el discurso del gobierno de la Presidenta Bachelet y su propia apuesta. Y lo que uno esperaría durante este segundo año de gobierno es que muchas de las políticas públicas que fueron aprobadas comiencen su etapa de implementación. Porque este es el último año en el estricto rigor o el segundo año en su gobierno donde podría hacer muchas estas cosas toda vez que el próximo año comienza el ciclo electoral, con las elecciones municipales en el 2016 y las parlamentarias en el 2017. Por lo tanto, un año importante en donde debe implementar, en donde debe no solamente diseñar política como fue el año 2014, se debe demostrar en los hechos que esto que se legisló, que lo que se hizo en educación, lo que se hizo en materia de reforma tributaria con los recursos que se van a obtener de allí, vayan efectivamente a solucionar problemas que la gente percibe como importantes. Por lo tanto, este segundo año tiene que ser un año de implementación, tiene que ser un año de entrega de beneficios para cosechar lo que se hizo durante el 2014. Porque, te digo, los años siguientes son años de ciclo electoral en donde es difícil llevar adelante cambios de esta naturaleza. Ahora, uno de los temas que llamaba la atención en este verano es que se habló mucho de un cambio de gabinete. Algunos parlamentarios oficialistas, de hecho, lo daban por sentado para marzo y no llegó finalmente ese cambio de gabinete. ¿Puede venir ahora en el corto plazo o ya pasó el momento? No, yo creo que sí debe venir porque si en esta fase queremos hacer una implementación de las políticas, de los programas y proyectos, se requiere otro rostro, quizás otros estilos de liderazgo para llevar adelante estos cambios, toda vez que en algunas carteras hay temas deficitarios y se requiere un cambio, un nuevo impulso, un nuevo aire para llevar adelante las transformaciones que el gobierno necesita hacer durante este segundo año de mandato. Ahora, en temas de prioridad legislativa y de cumplimiento también del programa, uno de los temas que está reflotando es el de la Asamblea Constituyente y de los cambios a la Constitución, para ponerlo en términos más generales. Pero parece que ya se van modificando las prioridades y empieza a quedar un poco rezagado ese tema. De hecho, no fue abordado, por ejemplo, en el Comité de Ministros de la semana pasada o de la semana antepasada. ¿No hay espacio para un tema tan elevado como ese, tan cesudo de alguna manera, tan amplio? Yo creo que la agenda de hoy día ha ido un poco postergando esa discusión. La Presidenta se comprometió a establecer un mecanismo. Yo creo que durante su mandato se va a apostar fuertemente por eso. Se está trabajando en esa dirección. Pero no creo que haya un avance significativo durante este segundo año. Y como decía antes, por el inicio del ciclo electoral, yo dificulto que los próximos dos años sean años en que se pueda avanzar de manera sustantiva en una transformación de este tipo. A lo mejor finalmente vamos a terminar no con una Asamblea Constituyente, sino que con otro mecanismo alternativo o complementario para transformar o reformar la Constitución o cambiar la Constitución política que hoy día el país tiene. Claro, dar los primeros pasos para que el siguiente gobierno sea el que continúe con aquella aposta. Entonces el foco va a estar más en temas domésticos, finalmente, o temas que impacten mejor o directamente a la ciudadanía. Una nueva relación entre ciudadanía y gobierno es lo que uno esperaría durante este segundo año, toda vez que el año pasado la prioridad estuvo puesta en la agenda legislativa. Y eso distanció un poco al gobierno de los ciudadanos, es lo que han demostrado los estudios de opinión, lo que muestra nuestra encuesta. Y justamente es lo que uno esperaría que durante este segundo año esa lógica cambie y se revierta para priorizar un gobierno más cercano a las prioridades de la gente, a los problemas efectivamente de la gente, seguridad, salud, educación, que están ocupando un importante lugar en la agenda y sobre los cuales no ha habido todavía oferta concreta de políticas, de programas, de proyectos que vayan a resolverlo y que la gente los perciba como una solución. Y eso es lo que uno esperaría durante este segundo año, mucha concreción, mucho demostrar que efectivamente se están haciendo cosas en lo que es el tema de la gestión, porque el gobierno descuidó un poco la gestión de gobierno para priorizar una agenda de cambios importante que es la que se concretó durante el año 2014. Claro que sí. Vamos a ver cómo comienza este segundo año a partir de hoy entonces, día 11 de marzo, en el que se conmemora el término del primer año de gobierno de segundo mandato de Michel Bachelet. Gracias por haber venido, Marco. Gracias, Sebastián.